Música Me llamo Carlos Daniel Nava, estamos en estos momentos en Centenario, provincia de Neuquén en el emprendimiento familiar Rincón del Chocolate desde el año 2012 que empezamos con esta tarea hermosa que es la de elaborar chocolate empezamos con una iniciativa así familiar para los amigos y un poco algún evento especial familiar la gente misma nos fue entusiasmando para que el emprendimiento se fuera desarrollando a otro nivel para que compartirlo con la comunidad de Centenario de esa forma pudimos desarrollarnos como empresa registrada a nivel nacional elaboramos chocolate en rama, en placas, hacemos un buen surtido de bombones y algunas especialidades, logramos hacer un licor crema de chocolate que en este momento es nuestro orgullo por la calidad que se logró en el licor y que nadie lo hace de la misma forma que lo elaboramos nosotros también hacemos preparados especiales para eventos con lo que sería chocolate formativo podemos hacer centro de mesa, souvenir, presentaciones empresariales todo elaborado en chocolate y con distintas figuras tuvimos mucho apoyo en el inicio de lo que fue el Centro PYME y el Consejo Federal de Inversión nos ayudaron a lograr un producto de buena calidad enmarcado dentro de todas las normas a nivel nacional de salubridad y bromatológica que requería el chocolate necesitábamos un apoyo financiero importante en el momento para poder equiparnos y poder lograr llegar al mercado en una forma fehaciente lo hicimos a través del Consejo Federal de Inversión con un préstamo inicial que logramos nuestra primera templadora a medida que nos fuimos desarrollando, que fuimos logrando un mercado bastante grande para lo que era nuestro emprendimiento tuvimos que solicitar un nuevo préstamo y logramos así comprar un equipamiento que hoy nos está facilitando mucho la elaboración del chocolate tratamos de participar en todos los eventos que hay a nivel provincial para que nuestro producto sea no solo representativo de Centenario sino de la provincia, donde somos productores que podemos abastecer un mercado importante a nivel nacional lo nuestro es tratar de lograr que sea una PYME representativa de la provincia y la manufactura de nuestro chocolate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.